de las últimas semanas en la capital. Los bogotanos están acudiendo nuevamente a realizarse la prueba de la COVID-19. ¿Por qué vienes a tomarte la prueba hoy? Porque estuvimos con un bebé que apareció con COVID, entonces nos tocó. ¿Tú te cuidaste? ¿Sigues guardando las medidas? Sí, 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 eso sí, yo en todo sitio que estoy en la casa, en la piscina, donde quiera que estuvimos, siempre mantuve mi tapabocas y lavabo de manos y el alcoholito, cargando el alcoholito. Ante el incremento de contagios del coronavirus y la nueva variante Omicron, los ciudadanos se han visto obligados a tomar esta prueba y afirman que la relajación con las medidas de bioseguridad es el resultado del incremento de los contagios. Si tenemos la posibilidad de tener el COVID por alguno de los motivos, entonces no debemos ni siquiera salir de la casa, sino que las autoridades deberían moverse y migrar, porque normalmente en una casa no es solamente una persona la que puede tener el COVID, son muchas, niños, personas de edad, jóvenes, y obviamente no lo hacen, entonces es difícil hacer controles así de esa manera. Mala, porque es que realmente llega mucha gente a determinados puntos, en otros puntos llega muy poca gente, y el servicio, por ejemplo, nosotros estuvimos ayer en los aulas de las Américas, llegamos y a las 10 de la mañana ya no repartieron más fichas, perdimos la madrugada, perdimos todo. Cable Noticias pudo evidenciar que no hay las pruebas suficientes para la cantidad de población que están acudiendo a estos puntos, además nos está guardando el metro de distanciamiento. ¿Cómo controlan ustedes el distanciamiento? Ahorita hasta 153, 154, ya ellos están, mis compañeros, empezando a dar todo el tema al distanciamiento. Porque con la cantidad de gente muchos pueden estar contagiados. 155. Aproximadamente, ¿cuántas pruebas diarias ustedes están haciendo? 155, solo hay 155, uno nomás. La idea es madrugar porque si ya llegan bastante. ¿A qué hora están llegando? Bueno, la gente no sabe qué hora se está llegando haciendo fila, pero nosotros empezamos desde las ocho, pero llegamos y ya había filita. Entonces hoy sí hay 155, no más. Según cifras del Ministerio de Salud, desde inicios de la pandemia se han recuperado en Colombia 4 millones 983 mil 53 pacientes y han fallecido 130 mil 601 personas.